pero hubo un carrito chocado están llorando que onda gente empezando el bloquecito eso era el tráfico que tenía yo como media hora sentado que ondas empezando el bloquecito que fue eso gente que fue eso que onda gente como están empezando el bloquecito perdón que los tengo de lado se van a caer y dicen no gente no 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 ok ya no son tengo sentado como media hora en el tráfico y era por un accidente tan pequeño pero aquí los gringos hacen todo tan así no voy a morir cules bueno gente ahora es un día bastante extenso ya que tengo que ir a trabajar de ir a estudiar y regresar a la casa en una sola pieza sin quebrarme sin morirme sin dormirme y nada y pues como saben ayer nos acostamos algo tarde editando el video de Miss Makeup ojalá que no se lo pierdan a todas las chicas que onda chicas y si eres chicas y si eres chico y si eres chico también ay entonces ay ay cálmate si nos vemos el reto ay 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 ya me regañaron no diga quiero ver no me acuerdo bueno a ver Que onda Y bueno gente Dije que ya regresaba porque No han visto mi cara Y como no van a ver mi cara En el vlog gente Y bueno eso es todo Lo que les quería decir, ya no les quería decir nada Solo quería que me vayan a mi linda cara Ya es el 14 de febrero Ahora es el 13 si no me equivoco Y ya le voy a tener que dar el regalo a Lili Y todos ustedes van a decir ¿Por qué no me dices que es? Porque ni Ella si sabe lo que va a hacer Porque ella me lo pidió Pero todos ustedes no saben Y lo tienen que esperar Hay tráfico Nos vemos al rato gente Bye Hay tráfico, gente Odio el tráfico ¿A dónde viven ustedes? Quisiera saber en los comentarios, pongan en la ciudad Y el país donde viven Dice que hay mucho tráfico donde ustedes viven O nunca les importa Nomás al rato gente Cuídense Hola Seguro Está empezando el vlog Siempre viniendo a traer a Tiffany Le cambiaron la camisa No sabemos por qué ¿Por qué te cambiaste la camisa? No, es que calvo No, no, agua ¿Te mojaste con el agua? Ok Viene Dylan Hola No le gusta la cámara No le gusta la cámara El rato es un color Oh no El rato es para el rato El rato es para el rato Ok Dile vay a los tech vloggers Bye Que onda gente ¿Cómo están? Ya salí de lo que es Perdón que andamos logrando del iPhone 5 Yo sé que odian el iPhone 5 Y es que no tanto odian el iPhone 5 Si no es el audio Si el audio no estuviera tan mal pues Porque la cámara no es tan mala Este es el edificio de CNN Y este es mi escuela No sé si les había mostrado de este lado Cuando vengo entrando a la escuela Voy un poquito tarde Pero ya todos estos días Llego un poco tarde Porque vengo del trabajo Y pues ya arreglé con ellos Que voy a estar llegando un poco tarde Ahí hay alguien Allá arriba Voy ahorita al sexto piso Y el salón Queda de allá del otro lado Y ahí está la policía Y le puedo caer mal Creo O sea O sea Bueno gente Hay un chingo de tráfico Chingo chingo de tráfico No puedo pasar Déjenme pasar gente Gente linda de YouTube ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ya mañana es el día del amor Y la amistad Bueno ¿Es más que del amor que de la amistad? ¿O más de la amistad que del amor? ¿Quién le puso las dos cosas? O sea O es el amor o es la amistad Pero yo de todas maneras Le voy a hablar mañana a mi amiga Mi mejor amiga que vive en El Salvador Siempre le llamo y le digo Feliz día de la amistad amiga Amiga Yesenia Feliz día Siempre nos hablamos Bueno gente Estoy esperando a buscar Salió desde hace mucho, mucho, mucho Pero dice que había un gran tráfico En la carretera Así que yo acabo de darme un buen baño Me lavé todo Bueno Estoy esperando No, no estoy esperando nada Me voy a secar el pelo Me voy a ir a la Vallarta Así se llama este supermercado Que es Bueno Sí Es bastante de México Pero Tienen otras Meten otro tipo de frutas Frutas Tengo ganas de frutas quizás Meten otro tipo de De comida de otro país Como allá de El Salvador Hay una sección chiquita de El Salvador Hay una sección chiquita así de Guatemala y así Pero Es de México Venden cosas muy ricas Así que vamos a ir allá Porque voy a comprar unas cosas Y luego nos vamos a ir a Target Porque necesitamos Pasta de dientes de los niños ¿Qué más? No me acuerdo Voy a hacer una lista Voy a hacer una lista Para que no se nos olvide nada Y no tengamos que regresar Mañana por algo ¿Ok? Bueno gente Bien, bien Mami Hi Tiffany Bye Mami Aquí Tiffany Tiffany ¿Dónde está Dilan? ¿Dónde está Dilan Tiffany? ¿Dónde está? Ok I'm gonna find you Te voy a encontrar Tiffany ¿Dónde estás? Ahí está Tiffany Nos ha asustado Ha asustado a los tech bloggers ¿Cómo te dije que todo esto es? Sí ¿Cómo vas a asustar? I go and papi My blog ¿Y papi? I scare I scare A mí Papi ¿Te asustó? No Los monsters Scare me Ay no Los monsters Los monsters No, no hay monster Mami No, aquí están Ahí están Yo no los he visto Aquí está Escrime Sí Los tech bloggers Algunos tech bloggers Han visto cosas raras Paranormales Acá tiene Ahí está Oh no Bueno gente Uy, está Tiffany Qué volumen Parecen sordos en este cuarto Ni está viendo nada la Tiffany Esto es Univision Creo que es La novela Araceli graba su novela Y comparten la misma caja Con Tiffany Por eso es que se le ve aquí a Tiffany ¿Quieres ver la novela? No, quiero dormir Ok Bueno gente Nos vemos al ratito Creo que Dylan está Sí Dylan está dormido Allá abajito No lo logran ver Pero ya está Ven Ahí está dormidito Vámonos ya Ya les había contado Que mi regalo El 14 de febrero Viene tarde Va a llegar el 2 de marzo Oh, eso les iba a contar Bueno Lo que yo había planeado De darle a Oscar Ya se me va a acabar la batería No lo voy a poder hacer Porque Oscar va a estudiar Todo el día Y no lo puedo hacer Pero quiero ver Si le cocino algo Tal vez pasta Yes La esposa te va a cocinar Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Ok Me voy porque esta batería Me está haciendo así Que se va a descargar Entonces no los quiero dejar a media Así que Cuídense mucho Nos vemos al ratito Bye 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 Que onda gente Como están Estamos aquí en Hollywood Ando caminando acá Porque quería comprarle Unos chocolates a Lily Y la única tienda Acerca de mi escuela Es esta Entonces A ver que vamos Al otro lado Están Van a ser la primicia De una película Esta Lily es estrella Mira Las estrella Las estrella Las estrella Bueno A Liliana Le voy a regalar Una cosa más grande Entonces solo Le quería regalar Algo pequeño Unos chocolates Para que no quede Que se me olvido Que mañana Es día de San Valentín Pero ¿Cómo se llama? Aquí estamos Mira Aquí está Iron Man Aquí está Iron Man Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está The Great And Powerful Oz Ahora la gente Está esperando la primicia Y yo vengo A comprar chocolate Y no sabía Que había todo Este relajo Y tengo como Una hora Tratando de llegar A este chocolate Hasta estoy pensando Ya no Pero bueno Al otro día Venimos por acá Por este lado Pero del otro lado Fuimos a la Victoria's Secret Yo creo que aquí es Sí, sí Y allá está La primicia Bueno A ver que onda Yo voy a regresar Tengo que subir Todo este Puño de granas Ya subí la mitad No fue tan mal Ok Tengo que buscar Estos chocolates Y ya cuando las encuentres Pues Les voy a enseñar Un poco más Allá de la calle Pero Tengo una hora Dando vueltas En todo este tráfico Por chocolate Gente Por chocolate A ver que onda Bye Que onda gente Pues ya vine a esta tienda Que es de puro dulce Porque la tienda Que yo andaba buscando No la encontré Y están súper caros Los chocolates Acá Pero La tienda esa no estaba Entonces ya nos vamos Ya no le voy a enseñar Más allá en la calle Porque es allá Gente Y ya ando aquí Este lado Donde estaba la tienda Que Como siempre Google nos tiene que trolear Sí Sí Esta tienda Estuvo abierta En el 2011 2011 Es 2013 Ya no existe Y era un kiosco Pero bueno No importa Vamos ya de regreso Para la casa Y Por lo menos Un Starbucks Me hubiera encontrado Algo Vamos a rato Bye No hay De allí No hay Blah 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 ya regresamos ya estamos aquí en la sección de tarjetas porque a Tiffany le han pedido para el día de la movilidad me sale, le han pedido en la escuela le han pedido 21, estoy buscando de esas tarjetas que vienen como en paquetes tal vez pueden haber por aquí por aquí tal vez hayan en paquetes y nos pidieron bueno, me dijeron que si podía hacer el favor de llevarle a cada niño un juguetito así que encontramos aquí unos juguetes ya se los voy a enseñar pero aquí no hay, así como yo les digo en paquetes, y Oscar para variar se va y va a ver sus cosas en vez de de ver si buscamos juntos estos así que a cada niño le vamos a regalar uno de estos para que coloreen, tipo acuarela acuarela le dicen y ya pueden colorear llevamos 21 y también me pidieron si podía llevar de estos dulces también llevamos 21 y ahorita estamos buscando esas tarjetas que también hey hey, que bonitas bueno, voy a seguir buscando pues, ahora sí creo que estoy llegando a la sección el día del amor bueno, voy a buscar bien gente para que no estén así conmigo perdidos como yo que que lo fue roto uy, uy que onda, sexbloggers estamos en el tenis tenis y andamos paseando por la calle y nos encontramos el catracho no, catracho que onda si no conocen al catracho él tiene un canal se llama catracho nada más tu canal el catracho con cero con cero catracho no es o al final sino que es cero pero si Oscar se acuerda estar aquí en el link pídanle a Dios que Oscar se acuerde de todos modos siempre comento ahí así que por ahí me van a ver ajá busquen el canal del catracho él habla de reviews de juegos de juegos juega a fifa juega a fifa que contás Oscar nada mira, no me voy a ir más chile más latino que vamos bien todavía mil trescientos gracias por mi furia vamos bien estoy feliz que feliz cierra eso te vas a picar los ojos cierra lo cierra lo dile hola los tech vloggers no no vas a decir hola no yo lo perdiendo porque subí un video hoy de que estás viendo a mi familia te esta es nuestra vida ven a compartir lo que hemos preparado para ti no 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 no